Devocional Nuestra Elevada Vocación 26 de Febrero Titulado El Manto de Alegría Has cambiado mi lamento en baile Desataste mi cilicio Y me ceñiste de alegría Salmos capítulo 30, verso 11 Muchos que andan a la búsqueda de la alegría Quedarán chasqueados en sus esperanzas Porque la buscan en un mal lugar La verdadera felicidad no se encuentra en la complacencia egoísta Sino en la senda del deber Dios desea que el hombre sea feliz Y por esta razón le da los preceptos de su ley Para que al obedecerlos pueda tener gozo en todas partes Mientras permanece en su integridad moral Fiel a los principios Teniendo control de todas sus facultades No puede sentirse desgraciado Con sus arcillos entrelazados alrededor de Dios El alma florecerá en medio de la incredulidad y la depravación Pero muchos que constantemente andan buscando la felicidad Dejan de recibirla porque Al descuidar el cumplimiento de los pequeños deberes Descuidan el observar las pequeñas cortesías de la vida Y violan los principios de los cuales depende la felicidad Las corrientes de vida espiritual no deben estancarse El agua de la fuente de la vida debiera estar en nosotros Como fuente de agua que salta para vida eterna Y barriendo el egoísmo del corazón natural Muchos levantan barreras entre ellos y Jesús De manera que su amor no puede fluir a sus corazones Y luego se quejan de que no pueden ver al sol de justicia Olvídense ellos del yo Y vivan para Jesús Y la luz del cielo les proporcionará gozo a sus almas El hecho de que Jesús murió para poner la felicidad Y el cielo cerca de nuestro alcance Debiera ser un tema de constante gratitud La belleza que hay a nuestro alrededor En las obras creadas por Dios como expresión de su amor Debiera llevar alegría a nuestros corazones Abrimos para nosotros las compuertas de la desgracia o el gozo Si permitimos que nuestros pensamientos se saturen con las dificultades de esta tierra Nuestros corazones se llenarán de incredulidad De lobreguez y resentimiento Si ponemos nuestros afectos en las cosas de arriba La voz de Jesús hablará a nuestras almas Cesarán las murmuraciones Los pensamientos aflictivos se perderán en alabanza a nuestro Redentor Los que se espacien en las grandes misericordias de Dios Y no pasen por alto sus dones menores Se pondrán el vestido de alegría Y harán que en sus corazones Vibren melodías para el Señor Que Dios te bendiga La hermosa paz de Cristo Sea contigo Amén